Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle nos separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa que el dolor Que ayer me hizo pasar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor en busca de llamar No importa que el dolor Que ayer me hizo pasar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical Y eso es para ti Brisa Música Una calle nos separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa que el dolor Que ayer me hizo pasar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor en busca de llamar No importa que el dolor Que ayer me hizo pasar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical Alvesco Brámonos Felicidades